Bueno gente, hoy estamos ya primero de junio, primera tienda del mes, ya saben si desean apoyar código LATE, si lo usan de verdad, gracias, no importa que no compren nada, con tal de que lo tengan ahí polviando, se ayuda mucho Comenten que skin esperan su puntuación Que putas Aún está lo de Nike, aún está Battle Company, se va el viernes, así que tienen tiempo, una semana También está el Kratos Fake Ariana, Ariana aún no vuelve su versión original, no sé por qué Ni idea por qué Vuelven las skins de anime Para mí son las mejores, así como que con Cell Shade La Chigusa, ahora tienen versión Lego, aunque no se parecen en nada casi, no No se parecen casi en nada Negumi, igual Bueno Bueno, al menos Al menos, el lote vale 2200, sí Sí, 2200 Y también volvieron los picos Bueno Bien Mi exclusiva Oye, ¿esto cuándo se va? Ah, se va mañana, hermano Estas ya no son las mejores Antes sí, porque les podías cambiar el cuadrito No, ahora ya no Luego, el nuevo baile Aún está el baile de Metro Booming Vuelve la especialista en reconocimiento El rompe circuitos Skins medio raras Y si hay nuevo baile, increíble A eso no me refería con anime Ah Y nuevo baile Pasos presuntuosos, debe ser, ¿no? No es de Tik Tok eso Creo que es de Tik Tok, ¿no? No sé, se me hace como No sé, como baile de Tik Tok Sinceramente Está, la música está buena La música está buena Esta skin nunca se fue Y Es la intro de un video del Minecraft Todos son de Tik Tok, no sé Se me hace un poco como de Tik Tok ¿Por qué se ve tan chiquito? What the fuck? Yo ese Ese baile lo hizo un chico varios días Para que lo metieran en Fortnite ¿Así? Ah, no, no, no No es el de Ah, ni idea No, no, no le sé ya mucho a los A lo viral A lo viril Ya no le sé mucho, la verdad Los coches aún están Billy Y Las casitas El club salió ayer Si lo mostré, ¿no? Ayer lo mostré Si no mal me equivoco ¿Es este? Estaba mejor el pasado Sinceramente Pero, bueno Y los packs Increíble Y si lo metieron Y ya, ya no lo sé Salió el skin de Carelli Sí, güey Lego Renault Fortnite Sí Ese baile del sol Salvó el evento de verano El año pasado Literal Bueno, Chupapix Este Comenten cuánto le ponen A la tienda Los 0 al 10 Al nuevo baile No sé de qué hablan Pero, bueno Si quieren apoyar Código Lite Si lo usan de verla Ya saben Muchas gracias Like, sub Y comenten Apuntación